Bueno, pues buenas tardes. Yo lo que voy a hacer en primer lugar es excusar la asistencia del concejal de Cultura y Patrimonio Rafa Sáez, que no ha podido estar hoy. Ya hemos quedado que vendría, pero bueno, tiene una reunión y parece ser que se alarga y que le es imposible llegar a tiempo. Y para no haceros esperar más, pues nada, vamos a inaugurarla y pues nada, daros la bienvenida a todas por haber venido, por haber asistido hoy aquí y un poco abrir la muestra esta que pretendemos con el título genérico de Huellas de nuestra historia, pues hacer una especie de muestra, como he dicho, una colección o una exposición con los elementos modernistas. En un principio iba a ser en su mayoría modernistas, al ver que hay mucho patrimonio también mueble e inmueble, que no es modernista, pero es de finales del siglo XIX y principios del XX aquí en Novelda, pues la hemos completado e incluso la hemos aumentado con este tipo de elementos, en su mayoría domésticos y que son propiedad de personas de aquí, que han sido utilizados en su mayoría, que no simplemente son objetos decorativos, sino que han tenido su vida de uso y que hoy mostramos aquí, en estas dos salas del Centro Cultural Gómez Tortosa, de la sala de exposiciones. Decirles que es una colección, a mi entender, muy interesante, que abre esta serie de exposiciones de Huellas de nuestra historia. Esta vez la hemos llamado Patrimonio Modernista y otros elementos de la vida cotidiana de la burguesía noveldense de finales del siglo XIX y principios del XX y que queremos continuar hacia la primavera con otra exposición dentro de la serie de Huellas de nuestra historia, de otros elementos también patrimoniales que forman parte de la historia de Novelda, de los noveldenses. Nada más quiero darle las gracias a las personas que han participado, porque todos los elementos, todos, 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 son de aportaciones de familias noveldenses, de familias de aquí. Y ahora unos sus herederos y otras personas que han sido coleccionistas, pues nos facilitan estos materiales para que todos los podamos disfrutar durante este mes de diciembre y hasta el 11 de enero, que todavía estará abierta la exposición. Yo quiero dar las gracias fundamentalmente a Miguel González, que ha hecho un esfuerzo tremendo trayéndonos muchos elementos de él y de su familia, sobre todo. A Elizabeth Gómez y a Miguel Segura, que también han hecho lo propio, de alguna forma han rescatado elementos patrimoniales de su familia para enseñárnoslos a nosotros, que es muy interesante. A Pilar Martínez Navarro, que nos ha aportado unas joyas bibliográficas que tenemos ahí, un libro fantástico con unas ilustraciones modernistas preciosas. A Magdalena García Pérez, a Mari Carmen Martínez Asensi, a Magdalena Navarro Mira y a Nieves Penalba, que todos han colaborado lo mismo, con patrimonio suyo, heredado de su familia en su mayoría, y algunas piezas de coleccionismo que ellas han ido o ellos han ido comprando y montando su colección particular que hoy muestran también. Y sobre todo quiero dar las gracias a Belén Montesvega, que ha sido un poco el alma de todo esto, porque la mayor parte de las personas forman parte del taller de restauración Cultura Restaura, que como sabéis está funcionando y funciona muy bien desde hace unos años en la Casa de Cultura, y que bueno, yo creo que se ha hecho un grupo de trabajo genial, que sobre todo se dedican a recuperar estas joyas del patrimonio. Joyas a nivel de valoración económica, si podemos llamarlo así, y sobre todo sentimental, sentimental y familiar, que es más importante todavía. Ella con su equipo, con su grupo de Cultura Restaura, pues mira, han conseguido restaurar algunas piezas de aquí para que veamos, y sobre todo hacer equipo, hacer un equipo que animamos a que continúen trabajando en estas tareas tan importantes, sobre todo para los demás, para que nosotros podamos disfrutarlas. Muchas gracias a todos y recordaros que hasta el día 11 de enero continúa abierta la exposición aquí en el Centro Cultural Gómez Tortosa. Gracias. Gracias.